Quizá no te lo tomes en serio, pero el proceso es importante. Tenemos que ser muy cuidadosos. No nos relajaremos por haber vuelto a casa. Te cuidaré de la misma manera en que te cuidaban en el hospital. No olvidaremos una medicina. Ah, pero por favor, sé sincero. Sé que no siempre te sientes bien. Lo que sea que sientas, me lo puedes decir. No lo escondas. Y a partir de ahora, yo siempre voy a estar a tu lado. ¿No te has cansado de cuidar a un enfermo? ¿No te aburres de mí? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que no. ¿Sabes algo? Mientras tú luchabas por tu vida en la sala de cuidados intensivos, sentía que me iba a morir. Si tú respiras, yo también respiro. Si tú no estás bien, yo tampoco lo estaré. Tu voz, tu aliento, son suficientes para que esté en paz. Me quedaré a tu lado, no importa en dónde estés. Así de sencillo. Y tienes que hacerme caso. O, de lo contrario, pondré reglas más estrictas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? No te esfuerces, te vas a lastimar. Todavía no estás bien. Tengo miedo de que te pase algo. Déjame. Mira, si no me sueltas ahora, te juro que gritaré tan fuerte como pueda. Todo el mundo me escuchará. Molestaremos a todos por tu culpa. Eres mi mujer, ¿no es verdad? Los demás no me interesan. Puedes poner las reglas que quieras. Ya que lo mencionas, me gustaría hablar de esas reglas estrictas. ¿Ambos pondremos reglas? No saldremos de esta habitación. Nos quedaremos juntos aquí solos, tú y yo. Bueno, ¿te parece? Basta. Déjame revisarte. No quiero que te pase nada malo. Con una condición. Dímela. Que me des de comer lo que sea que tú prepares. ¿Por qué nadie cocina tan delicioso como tú? Pero, Yaman, no puedo hacerlo. Porque te prometí que no me iba a apartar de tu lado ni un momento. ¿No es así? No tienes que salir de casa. Solo tienes que bajar a la cocina. No es una separación. Siendo así, lo prepararé ahora mismo. No vamos a, mamá. No, no, podemos. Tengo más. Ya, mamá, quiero ir a casa. No te quiero. No te quiero. ¿Qué pasa? No soporto verlo sufriendo, que no le pase nada.